Música ¿Qué hay aquí a ver tanta gente, tantos niños y niñas en un acto que es verdad que este año es diferente? Antes de la pandemia, si recordáis, lo celebrábamos cantando unos villancicos, todos los colegios participaban de él, pero desafortunadamente, mientras volvemos a la normalidad, hemos decidido que este año la Unión Musical de los Cetejoños se ha hecho de forma excelente, tocará tres villancicos para dar comienzo seguramente a una de las fechas más bonitas que se celebran en la sociedad, en la Navidad. Música Bueno, pues la verdad es que este año hemos preparado diferentes iniciativas, tanto las que habitualmente se venían realizando, como otras nuevas. Hemos intentado que vuelva la normalidad, entre comillas, a nuestra ciudad. Hemos ya inaugurado las nuevas luces de Navidad, pues también añadiendo nuevas zonas que hasta ahora no se iluminaban. Hemos cambiado algunos adornos, todos por nuevos adornos de menor eficiencia energética, o sea, pues más eficientes, valga la redundancia, para que, bueno, pues ya que estamos en estos momentos con las luces como están, pero era importante también hacer esa inversión. Música Tenemos ahora mismo aquí en nuestras espaldas, pues el Belén municipal, como otros años, es el mismo autor de siempre, catalán, y es verdad que tenemos figuras nuevas también, que son inéditas y que descubren este Belén. Y ahora nos marcharemos a inaugurar el mercado de Navidad, que cambia de ubicación, este año lo hacemos al aire libre, con unas casetas de madera preparadas, y luego inauguraremos la pista de patinaje ecológico, que es la gran novedad de estas Navidades, y esperemos que se disfrute de tanto pequeños como mayores. Este es el noveno que hago para el Ayuntamiento de Alcañiz, y bueno, pues cada año intentamos superarnos, intentamos crear una belleza y crear una tradición en torno al nacimiento de Jesús, pero siempre teniendo como objetivo enaltecer la ciudad de Alcañiz. Entonces, pues hemos recreado todo lo que es el ambiente de Alcañiz, todas las actividades de Alcañiz, y eso es el objetivo fundamental de este Belén. Y luego, este año, fijaos bien como arriba del portal, está inspirado en Botticelli, es un coro de ángeles, uno está tocando el órgano, el otro está tocando el arpa, y el otro está tocando el violín. Y luego hay una novedad de este año, que la Virgen le está dando el pecho al niño, y eso no es normal verlo en los Belénes. Entonces, los reyes este año también los hemos sacado, los reyes nuevos, luego los camellos, luego todo el entorno de los animales, que gusta dar a todos los niños, y luego aquí en Alcañiz también es muy importante todos los mercadillos, por eso le hemos dado una preeminencia, una importancia al mercado, con todas las cosas que se venden y se compran y demás. Y luego hemos resultado también un poco lo que es la familia Navidad, creando una familia de un instrumentista que está haciendo tambores que están típicos de Alcañiz.